Se arrelató el regreso de Mao El niño de Mao, el mago blanco Nuestra comida china le da gases Y todo va muy bien hasta que unas platas Producto de canción, producto de matar Con la granada entre las tetas Mi amor se arrastra y suspira allá arriba Pobre nena buscada, utilicinando el hongo Otra vez se frescó el resfrío boliviano Confundé las palabras, soldado y bandido Flotando a los del fan con mujeres iguales A hombres iguales, a un blanco herido Con la granada entre las tetas Mi amor se arrastra y suspira allá arriba De la granada entre las tetas Calores, trácones, trácones, fríos Gemando cuetes, fuego, fiat, poefición China significa reino del medio Sendero luminoso, blanca, cristalina Que adelantó el regreso de Mahó Con la granada entre las telas Y veloce atrás de suspir hacia arriba